Asistí a este taller que es donde tratan sobre el tema de ciberguerra, un tema muy importante en la actualidad ya que el mundo está copado de mucha información, de las redes sociales, del mundo del internet, de la computación y entonces actualmente llama mucho la atención lo que es las cosas del área informática, el área de la cibernética. Entonces hay muchas interrogantes que hay que saber en cuanto al tema del conflicto que está viviendo el país actualmente con lo que es la guerra económica, las acciones que ha tomado la oposición en contra de la República Bolivariana de Venezuela y de nuestro comandante, de nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro. Bueno, sin más que decir, bueno, muchas gracias.